Comenzamos hablando primero de la serie de campeonato de la Liga Nacional 2024, juego 4, entre los Ángeles Dodgers y los Mets de Nueva York. Equipo de los Ángeles están liderando la serie 2 a 1, equipo de los Mets están obligados a empatar mínimo la serie y los abridores del partido de hoy sería Yoshinomi Yamamoto, en lo que va a la postemporada tiene marca de 1 y 0 con efectividad de 5 a 63 y por lo de los Mets de Nueva York, José Quintana, que ha estado tirando de manera espectacular y está subiendo su valor para la agencia libre. Quintana tiene efectividad de 0, ¿cómo le va a estos peloteros de carrera cuando se enfrentan a estos dos equipos? Yoshinomi Yamamoto nada más ha enfrentado a los Mets una vez en su carrera, que fue en esta campaña por supuesto, su salida fue de 4 carreras, 7 hits, 1 hace por bola, 9 ponches en 6 innings. Y por lo de José Quintana, él tiene marca de 3 y 2, efectividad de 2.04, 52 ponches en 3 apariciones de carrera contra equipo de los Ángeles Dodgers. Equipo de los Mets están obligadísimos a empatar esta serie. Y también tenemos el juego 3 entre los Yankees y equipo de los Cleveland Guardians, ahora se va a jugar en el estado de los Cleveland Guardians. Los Guardians van a mandar a Boyd, Matthew Boyd, un lanzador veterano que está haciendo muy bien las cosas. Este pelotero en lo que va de post temporada tiene efectividad de 0, 6 entras, 2 tercios, 10 ponches y una wave de 1.20. Equipo de Cleveland ya no pueden cometer errores infantiles, no le puedes dar vida a los Yankees. De por sí te está costando trabajo esta serie y no te ayudas con esos errores infantiles que no los comete ni un niño de 5 años. Pero bueno, equipo de los Yankees van a mandar a Clark Smith, un pelotero que la verdad lo está haciendo bien, 3.86 de efectividad. ¿Y cómo le va a estos pitchers cuando se han enfrentado a estos equipos? Clark Smith se ha enfrentado a Cleveland 4 veces en su carrera, la primera fue en el 21. Tiene marca de 1 y 0 con efectividad de 3.52, 18 ponches en 4 apariciones. Y luego tenemos a Matthew Boy, que a él no le va bien contra los Yankees. Tiene marca de 1 y 3 con efectividad de 5.17, 29 ponches en 6 apariciones. Aunque equipo de Cleveland tiene la suerte de que a los Yankees no les va bien cuando se enfrentan a los zurdos. En la campaña 2024 le batiaron a los zurdos 235 y terminaron con 375 ponches. Además la única derrota de los Yankees en estos playoff fue ante un lanzador zurdo con Raygans. Entonces Cleveland tienen pues todo para llevarse este partido, aunque hay que ver los juegos como siempre lo digo, se tienen que jugar. Ya veremos quien se lleva el cuarto juego de la serie entre los Dodgers y equipo de los Mets. Y el tercer juego de la serie entre los Yankees y los Cleveland Guardians, cada vez más cerca de la serie mundial. Vamos a hablar ahora de noticias MLB. Comenzamos hablando de equipo de los Chicago White Sox, porque al parecer el dueño de este equipo estaría interesado en vender a esta franquicia. Después de pues dos años terribles, después de que esta franquicia colapsó de manera impresionante. De ser un equipo que tenía potencial para ser una dinastía, porque tuvieron muy buenos jugadores en los últimos 3-4 años. Y de ser un contendiente, pasaron a ser la burla de la MLB. En esta campaña equipo de los Chicago White Sox, 121 derrotas. Es por eso que el dueño Jerry Rainsworth está considerando, y de hecho ya de manera oficial puso a la venta a la franquicia. Este señor dueño por mucho tiempo de los White Sox, tiene un porcentaje, 19% de este equipo. Ganaron los White Sox la serie mundial en el 2005 bajo su mando. Y en los últimos años habían sido de los contendientes en el 20, en el 21. Pero bueno, después de eso todo se derrumbó, como dice la canción. Y el dueño estaría dispuesto a vender equipo. Uno de los hombres que más está sonando como posible candidato para comprar a los White Sox es Dave Stewart. Exjugador, entrenador y ejecutivo de la MLB. Stewart ha estado involucrado en un esfuerzo grande para llevarse una franquicia de MLB a Nashville, Tennessee. Y está interesado en adquirir a los White Sox. Por supuesto que los fanáticos están molestos, porque dicen no es posible. O sea, si queremos que vendan a equipo, pero se lo quieren llevar de Chicago. Ese es el problema. En dado caso de que Stewart termine haciendo la compra, se la termina haciendo a Jerry Rainsford. Pues él tiene el derecho de hacer lo que quiera con su equipo. Es su equipo y si lo quiere llevar a Tennessee, se lo puede llevar a Tennessee sin ningún problema. Ya veremos cómo termina avanzando este tema, esta novela, que apenas está empezando. Hablando también de este equipo de los Chicago White Sox, va a entrevistar en los próximos días a Donnie Ecker y también al coach de banca de los Dodgers, Danny Lehman. Obviamente se espera que tengan más entrevistas, todavía no tienen ningún favorito para ser su manager. Y también ya que andamos hablando aquí de managers, equipo de los Manny's de Miami. Van a entrevistar en los próximos días a George Lombard, el coach de banca de los Tigres de Detroit. Se espera que también entrevisten a más gente. Hablemos ahora de David Bethnard. David Bethnard que tuvo una campaña bastante malita con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Un cerrador que si tuve sus últimos dos años, antes de esta campaña de 2024, habían sido muy buenos. En el 21 tuvo efectividad de 2.23 en 61 juegos. En el 22 tuvo efectividad de 2.61 en 45 juegos. Y en el 23 tuvo efectividad de 2 en 66 partidos. Lo que terminaron mencionando es que no se sorprenderían que David Bethnard pueda ser intercambiado una vez que inicie la agencia libre 2024 de la MLB. Aunque su valor ahorita viene bajito porque tuvo una campaña mediocre. El guard de Bethnard fue de menos 0.9 y tuvo efectividad de 5.77. Después de tener 3 años siendo de los mejores relevos en el béisbol, pues tuvo un año para el olvido. Obviamente un año malo lo tiene cualquiera. O sea, no creo que David Bethnard ya esté acabado. ¿Cómo está el contrato? Le restan 2 años de arbitraje. Sería agente libre en el 27. Gana 4.15 millones. En dado caso de que los Piratas lo metan de manera oficial en el mercado. Estoy seguro que va a haber varios equipos interesados en él. Tiene 30 años. Ya veremos si lo cambian o se lo quedan. Yo me lo quedaría porque creo que su valor no es tan alto por la campaña. Y no descartaría cambiarlo. O sea, yo si fuera de los Piratas digo que puedo esperar que recupere un poco el valor y después lo muevo. Tengo una buena noticia para los fans de los Yankees de Nueva York. El manager de este equipo, el señor Aaron Boone, mejor conocido como Booney. Terminó dando una actualización del cubano americano Néstor Cortés Jr. En donde dice que Cortés Jr. está en un proceso de que posiblemente, en dado caso de que los Yankees le ganen a Cleveland. Pueda estar listo para la serie mundial. Ya sea enfrentándose a los Dodgers o enfrentándose a los poderosísimos Mets de Nueva York. Esto es lo que dijo Aaron Boone, mejor conocido como Booney. Creo que al menos es una opción realista. No lo puedo decir con seguridad, pero el cronograma se alinea. Y si las cosas salen bien, definitivamente Cortés Jr. podrá ser una opción. Tiene pasos que dar y debe seguir sintiéndose bien y recuperándose. Pero la forma en la que ha ido hasta este punto ha sido alentadora. Es lo que dijo Aaron Boone previo al tercer juego de la serie contra Cleveland. Por supuesto que si Cortés Jr. está en la serie mundial, creo que va a ser un buen refuerzo. Porque hay que tener en cuenta que este señor cerró la campaña tirando como Zayong. Una locura lo que está tirando Cortés Jr. Y si de por sí ahorita el bullpen de Yankees está muy bien, con Cortés Jr. sería como un refuerzo de super lujo. Ya sea si lo metes como relevista o si lo metes como abridor. Aunque también ayer me puse a pensar mientras trataba de dormir. Luis Gil no ha tirado en los playoffs. No sé sinceramente por qué Boone no lo pone. Pero bueno, ahí está también Luis Gil, que puede ser una opción bastante interesante. Hablemos ahora de Los Ángeles Dodgers. Vamos a hablar de Kike Otani Hernández. Porque Kike Otani Hernández la está rompiendo en estos playoffs 2024. Tuvo una entrevista con las dos leyendas, David Ortiz y Derek Jurer. Que como les he dicho siempre, ellos trabajan en Fox Sports junto con Alex Rodríguez. Y Kike Hernández terminó revelando por qué es tan bueno en los playoffs. Qué es lo que le pasa cuando llegan a los playoffs. Porque a lo mejor Kike Hernández en temporada puede quedar de ver. Pero cuando son los playoffs, este tipo es una bestia. O sea, por algo le digo Kike Otani Hernández. Yo creo que es el hermano de Shohei Otani. Pero esto es lo que dijo. He jugado en muchos lugares y en San Diego está la altura en cuanto a ambiente eléctrico. Esos fans nos odian absolutamente. Lo cual es increíble. Me encanta jugar este tipo de juegos. Al llegar aquí en Nueva York, sabíamos que también sería electrizante. Es lo que dijo Kike Otani Hernández. Este tipo es una locura en los playoffs. O sea, no lo puedo creer. Este señor pegó home run ayer. Y terminó llegando a 15 home runes de por vida en postemporada. Igualando a Bate Root y Jason Wirt en todos los tiempos. Kike Otani Hernández, señores. Tenemos que hablar también del hermano de Kike Hernández. Shohei Otani. Porque el día de ayer también pegó este home run. Los hermanos pegaron home run. En el portal de Melby Español, este recordó que Frank Howard tuvo un par de rachas de 16 hits en 19 turnos con compañeros cerca de anotar para los Dodgers en 1962. Shohei Otani tiene 17 hits en los últimos 20 turnos al bate con nombres en posición anotadora en que nadie había logrado en la historia de las mayores, bien sea en playoffs o en temporada regular. De hecho, es más peligroso enfrentar a Otani con gente en base que enfrentarlo sin gente en base. Es mejor enfrentarlo sin gente en base. Hablemos ahora de Juan Soto, de mi Juan Soto de toda la vida. Porque John Heyman, uno de los mejores insiders en el béisbol, terminó mencionando que él cree que Juan Soto puede superar el acuerdo de 600 millones una vez que gane la sede mundial con los Yankees. Y también cuando llegue a agencia libre. Esto es lo que dijo John Heyman, mejor conocido como Johnny Heyman. Sé que se está hablando de los 600 millones para Soto. Para muchos es un número algo loco, pero hasta hace poco nadie creía que podría recibir 500 millones y ya parece una cifra baja para él. Creo que en este momento 600 millones puede ser el número, es lo que dijo John Heyman. Que sí, o sea, los números de Soto están ahorita bien. Y si gana la sede mundial con los Yankees, pues por supuesto que va a subir su valor. Y ya para cerrar el video de hoy, hablemos de Boston. El presidente de este equipo, el señor Sam Político Kennedy, terminó aquí dando unas declaraciones de político, como esos políticos que se están postulando para la presidencia. Pues Sam Kennedy yo creo que podrá postularse para ser gobernador de Boston. Esto es lo que dijo. Ha habido una estrategia muy afirmativa durante los últimos años para proteger y retener a los prospectos. Ahora nos vamos a centrar un sentido de urgencia en torno a mejorar el nivel de grandes ligas con grandes pilares. Espero que grandes pilares sean estrellas y no me vengan aquí con Bobby Dalbeck y este señor y Juanito Bananas. No, equipo Boston necesitan gente de verdad. Y si los Yankees de Nueva York ganan la sede mundial, eso le tendría que pegar muchísimo a estos políticos de Boston. Y bueno, es todo por hoy. Hasta luego, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.